Primero, quisiéramos felicitarte por todas tus creaciones artísticas, poemas, canciones. Es usted un gran maestro. Y pues, de alguna forma, me parece raro, ¿no? Hizo un comentario acerca de sus creaciones de no tocar tanto la realidad. Es muy trascendente, muy bonito. Pero ante este evidente tobogán que acabamos hablando políticamente del resto del país, pues quisiera preguntar, ¿qué le parece que debiera ser la creación artística? La creación artística de... Hay varios músicos aquí. Amando Rosas. Felicidades también. Bueno, a todos los maestros músicos que se presentaron aquí el día de hoy con usted, pues me parece que... Pues quisiera preguntar, ¿no? ¿Hacia dónde le parece la gente que debería de ir la creación artística en estos días? En este evidente... Completamente a lo que te voy a responder, yo veo distintos ámbitos artísticos. La televisión está privada, ¿no? Esa es la propuesta cultural que hacen esas televisoras. O sea, es muy pobre. Yo no me siento representado como público ante los grupitos que salen ahí. No me siento representado como público. No. Y además, una cuestión aquí es, ¿cómo se maneja un grupo independiente? El Real de 14 ha sido un grupo independiente, a pesar de la demanda que está aquí. Es un grupo independiente y son 31 años de independencia. Es una chinga. De repente recibo algunas críticas, ay, me demuestro a las... Ay, a los músicos nuevos, que no tienen excelencia. Maestro, es un delegado. 31 años. A ver, ponte mi lugar, cabrón. Ponte mis zapatos. O sea, no mamesé. No, yo no me gusta eso. La vida no es así. El lato maulla y tú no te gusta. Quiere decir que no te gusta esto, ¿no? Entonces, no mamesé. Yo lo que te digo es, las propuestas independientes son dignas de tomar en cuenta, tienen una historia, tienen un pasado y van a tener un futuro. ¡Viva la autocristía! ¡Viva la autocristía independiente! ¡Viva la autocristía!